¿Y usted no está mal posicionado ahí? ¿Qué es lo que está viendo? No, yo creo que estamos bien y vamos a hacer una gran elección y eso nos va a ayudar y me parece a mí debería fortalecer mucho el frente opositor ampliado. Esa fue la idea cuando a principio de este proceso nos incorporamos a Juntos por el Cambio, fue para ampliar la coalición, hacerla mejor, corregir su narrativa y mejorar la oferta que se le hace a la ciudadanía. En todos esos casos hemos mejorado porque hemos logrado no solo que nuestro discurso se imponga, es muy obvio y está a la vista de todos que el resto de los candidatos se ha aproximado a nuestro discurso. Ese es un triunfo muy grande y espero que termine... La campaña ha sido muy educada, marcando las diferencias y los matices que tenemos, pero educada. Esperemos resolver algún tema administrativo que todavía hay, que no es el más adecuado, pero yo espero que todo eso se resuelva con inteligencia y podamos construir una lista muy potente para la elección de noviembre. Lo va a construir la ciudadanía, ¿no? Sí. Cuando usted habla de buena elección, entiendo que se refiere a su persona o a la lista en la que está hoy dentro de la interna. ¿Qué es una buena elección hoy? Bueno, la mejor es que ganemos. Sí, bueno, eso está claro. Sabemos que no es la más posible. Bueno, veremos. Veremos lo que pasa. Bueno, y la segunda opción, entonces, sacando... La segunda mejor opción, sacando la de ganar. Bueno, si nosotros estamos en el tramo del 50% de la primera lista a darse arriba, eso es una buena elección. Ajá. Bien. ¿Y eso le permitiría a usted ir con otras pretensiones dentro de lo que es ya la conformación final de la lista opositora? No, mi pretensión es que haya una lista lo más brillante y destacada posible, que genere frescura, que genere ideas más actualizadas, que tenga una propuesta, que reconozca los problemas que tiene Argentina y que tiene nuestra ciudadanía y que tenga una firmeza muy clara y tajante frente al intento hegemónico del gobierno. Con usted adentro, por supuesto, ¿no? ¿Dónde saliste? Creo que soy el, digamos, el botón de muestras. Si soy es que va a haber una posición muy firme. Ricardo, está con nosotros también Joaquín Mujica Díaz, hombre de Infobay, nuestro columnista político. Joaquín, ¿cómo estás? Buen día, buen día, Matías. Buen día, Ricardo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Joaquín? Bien. Ricardo, en el gobierno nacional las proyecciones que hacen es de ganar por dos o tres puntos a nivel nacional y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, donde usted compite, sabe que van a perder, y en la provincia de Buenos Aires, donde consideran que es la elección más dura y quizá la más importante en términos electorales, de ganar por cuatro o cinco puntos. Ahora, en general, en el último tiempo, la línea discursiva del gobierno ha sido ganar por un voto es ganar, no importa cómo, pero hay que ganar. Y es extraño eso en el peronismo, que en general han estado acostumbrados a marcar sus triunfos con cierta diferencia, ¿no?, respecto a la oposición. ¿A qué cree que se debe esa idea del gobierno de marcar constantemente que ahora no importa por cuánto se gana, sino que importa que se gane aunque sea por un voto? Bueno, es que yo creo que no están ganando, y yo creo que van a tener un resultado adverso, como ocurrió en Corrientes, en Misiones, en Salta y en Jujuy. Yo creo que van a una derrota electoral importante. Y, lógicamente, esa es una derrota que en el caso de ellos casi no tiene importancia, como en otros casos, porque ellos no van a primarias. O sea, los candidatos fueron puestos por el dedo por Cristina y no han cambiado, no van a cambiar. Donde la elección es importante, en punto por el cambio, en la capital federal, en la plena de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, ahí hay disputa, en Tucumán, hay disputa acá. O sea, acá la elección en la Ciudad de Buenos Aires es sumamente disputada. Bueno, por supuesto que ustedes pueden tener una impresión, yo puedo tener otra, yo veo un crecimiento muy fuerte de nuestra lista, pero bueno, puede no alcanzar, pero digo, hay una disputa muy fuerte. No la hay frente de todos, ni tampoco la hay en el partido de Milley. O sea, acá los únicos que van a elecciones somos nosotros. Y en esta elección, la disputa entre María Eugenia Vidal y Ricardo López Murphy, probablemente en la Ciudad de Buenos Aires, la más relevante, la que en el fondo decide qué orientación va a tener la oposición. ¿Cuánto le suma o cuánto le resta la presencia de Mauricio Máquina en la campaña? Que ha manifestado claramente su apoyo a Vidal, pero que en definitiva también impacta en el espacio político en el que usted va a competir. No, a ver, los expresidentes actúan en la medida de sus posibilidades y cuando ven circunstancias donde creen que pueden hacer una contribución a sus preferencias y uno no le puede pedir que no actúe y trate de ayudar a sus candidatos. Me parece que está su derecho de hacerlo. Yo digo que vamos con un impulso que van a necesitar, no al expresidente, a todo el santoral para ganar. Este, pero le agrego una cosa más, Ricardo. Comparte la mirada que ha tenido un candidato de una lista con la que va a competir, que es Martín Testás, aquella, esa remera que dio tantas vueltas por las redes sociales, pero Macri, en esa discusión que tuvo con Heller, digo, piensa que en este caso el oficialismo pone siempre a Macri como el chivo expiatorio en cada discusión política que hay. A ver, no en mi caso. O sea, cuando discuten conmigo y hay programas que no es habitual en los dirigentes opositores ir a C5N, yo he ido. Y si usted ve ahí, no está. La discusión ha sido, en mi caso, no sobre camisetas, o sobre si Suiza es aburrido, o si el porro en el Curredón y la Cera es distinto que el porro en la Villa 1114. Las discusiones que ha habido con nosotros han sido institucionales, sobre el Ministerio Público, sobre el pymicidio, sobre qué hacer para terminar con el pymicidio, cómo bajar, qué impuestos hay que bajar, cómo ayudar a que haya más empleo, qué hacer con el empeño de la Fuerza de Seguridad en la lucha con los delincuentes, cómo hacer un protocolo que evite que las Fuerzas de Seguridad se vean disminuidas en su capacidad de lucha, lo que hemos planteado respecto a educación y salud. En salud hemos planteado que no puede ser que las obras sociales se queden los sindicatos con un año de aportes, eso es una barbaridad. Lo que hemos planteado sobre la necesidad de terminar la cuestión litigiosa en los nuevos empleos, porque si no terminamos con eso, no vamos a conseguir el trabajo que necesitamos para los jóvenes, para los desplazados, para los desocupados, para los informales. Es decir, en general donde nosotros estamos se discute la política exterior, se discute la política de defensa, cómo protegemos nuestros mares, nuestros cielos, nuestras fronteras, por qué discriminamos a nuestros veteranos oficiales y suboficiales en la Ciudad de Buenos Aires. Esos son los temas en los que yo participo. Ricardo, dos cuestiones. La primera, usted habló del tema del porro, por ejemplo, y tuvimos el porro... Déjeme decir una cosa sobre lo anterior. Sí, perdón, perdón, perdón. En un caso me ha ocurrido a mí que por viajar en colectivo fui trending topic. Eso usted sabe que a mí me parece la cosa más natural del mundo, no me parece ningún mérito, lo hago por comunidad y para no estresarme el viaje en colectivo. Sin embargo, hubo un debate de varios días sobre por qué viajaba en colectivo. Eso no me parece que es el debate inteligente en la sociedad argentina. El debate inteligente es los problemas que tenemos, cómo los vamos a resolver y cuál es la política pública adecuada para ello. Pero vaya con tu pregunta porque si no, no lo dejo hablar. No, no. Dos preguntas le hago. La primera. Bueno, usted suma ahora a lo que le iba a decir el tema del colectivo. Tenemos su viaje en colectivo, tenemos el porro, tenemos la actividad sexual de los peronistas. Además, ¿no se desmadró un poco la discusión política? ¿No fue para cualquier lado? No, en mi caso. La remera de Tetás también, que decía Joaquín recién. Claro, no en mi caso. En mi caso, yo no puedo evitar que alguien me saque una foto en un colectivo. Pero además, no es esta vez. Hay cientos de fotos en los colectivos porque no me parece que sea el tema, simplemente es lo que yo creo, la igualdad ante la ley, los políticos tienen que comportarse como el resto de las personas. En el tema de las drogas, mi posición es muy clara. El Estado debe hacer una campaña enérgica para disuadir el uso de drogas, como lo hace con el alcoholismo y lo hace con el tabaquismo. En el caso de las drogas, el daño es mayor todavía. Entonces, la posición no tiene que ser estar contemplando este tema. Tenemos que tener una posición clara de decir, las drogas hacen daño. Las drogas no son gratis. Las drogas... O sea, no iríamos por la legalización de la marihuana, por ejemplo. Digo, ahí hay distintas... A ver, la Corte Suprema estableció que el consumo de marihuana usted no lo puede penalizar. Entonces, el uso del cannabis para uso medicinal está autorizado. El uso del cannabis para los alimentos y algunas, digamos, usted sabe que se lo combina a veces con el geloamate y se ha vuelto un producto de altísima popularidad en los Estados Unidos y estamos exportando esos bienes. Digamos, hay cuestiones que son ahí prácticas. Pero la actitud del Estado tiene que ser como contra el tabaquismo. Tiene que ser contraria. No puede ser... No pueden ser los líderes políticos, digamos, gozadores de la droga. Tienen que estar en una actitud distinta. Y menos tienen que ser groseros. Acá, a nadie le interesa la sexualidad en el debate de las políticas públicas. Si usted tiene o no... A mí me parece que todo eso, además expresado de esta manera grosera, desdibuja la política, digamos, le hace perder jerarquía, le hace perder autoridad. Eso es lo que yo creo. Siguiendo con el tema de la droga, Ricardo, que usted lo notaba interesado y me parece que está bueno porque es un tema que está dando vueltas hace rato. ¿No ve, por ejemplo, una política, o no ve correcta o necesaria una política como la de Uruguay o algo similar, digamos? Directamente no habría que prestar ese debate. Lo que yo creo es que la política tiene que tener un norte claro que es desalentar el acceso a la droga y hacer como se ha hecho con el cigarrillo. Ahí la humanidad ha hecho un progreso enorme. Hace 20 años, cuando yo iba a reuniones en las vías de emergencia, había... Le puedo asegurar una nube de humo. Ahora, como te digo de la campaña, yo he ido a muchas reuniones allí y nadie fuma. Y me pareció un avance extraordinario. Sí. Y lo mismo me parece con las drogas. O sea, la actitud del Estado tiene que ser la de señalar con toda claridad que es un hecho negativo para la salud. Sobre todo porque en el propio cannabis los cambios que ha habido en la genética han quintuplicado su poder, digamos, para afectar a las personas. Entonces, la actitud tiene que ser contraria, no ver si me fumo por... Yo nunca lo hice. Probablemente usted me dirá por la edad que tiene, pero... No, la actitud tiene que ser como la que ha sido contra el tabaquismo, contra el alcoholismo. Son males, no son bienes. ¿Joaquín? Hace cerró su campaña Javier Milley aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Me disparan dos preguntas respecto a ese tema. La primera es cuál es su mirada sobre este fenómeno libertario, sobre que hay muchas dudas, qué impacto real va a tener en la elección, si lo va a votar mucha gente, si lo va a votar el público joven. Ayer lo acompañó mucha gente en Parque Lezama, pero por un lado saber sus reflexiones sobre eso. Y segundo, ¿cómo define usted la candidatura de Milley, que es muy especial, porque ha tenido muchos contrapuntos, porque por momentos se torna agresivo? Digo, ¿cuál es su mirada sobre esos dos tópicos? A ver, a mí me parece que hay un gran rechazo de la política estatista, que sobre todo el encierro de la cuarentena feudal y medieval que nos impusieron el año pasado, ha producido una reacción en la sociedad fuertísima. Yo me alegro que haya una reacción contra el excesivo intervencionismo, el rol del Estado tan ominoso, tan presente, tan agobiante con impuestos que destruyen la actividad productiva. Y me parece que en esa reacción juvenil, canalizada por un candidato que a lo mejor tiene los usos y costumbres que riman más con un segmento etario, me parece que tiene esa cosa que es buena, que es reaccionar frente a el exceso de estatismo, el colectivismo. Yo en eso toda la vida he luchado contra eso y que haya este peso enorme tanto del caso nuestro como el caso de mi, refleja un cambio en la narrativa de la sociedad. Las características de Javier yo lo conozco hace muchos años, yo fui prologista de sus libros, he editado libros en los que los artículos de él están, así que hemos tenido una larguísima relación, es verdad que discutíamos cuestiones técnicas, analíticas y matemáticas, pero bueno, me parece que es un componente de nuestra realidad y en el fondo que haya esa demanda por libertad es formidable para la sociedad. Pero, perdón, no considera que por el momento tensa demasiado en la cuerda de lo discursivo Milley con su estilo, claro, ¿no? Pero... En ese tema hemos tenido un cruce y yo ratifico todo lo que dice. Yo no soy de acuerdo con las palabras sueses, groseras, ni en las mujeres ni en los hombres y me parece que la política tiene que construir un ejemplo de iluminar un paradigma, no puede. La política tiene una función docente, educadora, sobre de dónde venimos, qué dilema enfrentamos, hacia dónde vamos, por qué lo hacemos. Me parece que el lenguaje y la degradación del lenguaje no es el camino más inteligente para ser pedagógico. Pero bueno, eso en última instancia va a ser la sociedad la que va a juzgar si mi estilo comunicativo de no, nunca usted va a escuchar una palabra soese en mi boca, es el apropiado o es un estilo que a lo mejor la sociedad argentina no está de acuerdo. Por ejemplo, yo no estaría discutiendo si el porro si el porro no, yo digo la droga la hacen mal, la hacen mal, son un mal. Entonces, no hay otra actitud para el Estado que combatir el consumo de droga. Ahora, ¿cuál es la política adecuada para eso? Eso es un tema más complejo. Ricardo, la última. Dice que el gobierno va a tener un golpe en esta elección que no le va a ir realmente bien. ¿Qué le va a pegar más a la gente? ¿Qué le está pegando más a la gente y se va a ver reflejado a la hora de votar? ¿El tema económico o cuestiones como la famosa fiesta en Olivos? Yo creo que son los temas económicos, los temas de valores, los temas de degradación del liderazgo. Ustedes mismos en este reportaje han sacado estos temas. Es decir, que la camiseta en un programa, yo creo que las argumentaciones detectadas eran formidables, no se necesitaba la camiseta, pero lo que trascendió fue la camiseta, no las argumentaciones. ¿Me sigue? O sea, pasa que el personaje o el protagonista de la noticia termina variando el foco. Voy a hacer un comentario que a lo mejor no es más interesante, pero en términos políticos, pero que es lo que yo creo. Victoria Paz es una candidata preparada, no tiene necesidad de llegar a ese nivel de grosería y degradación en sus expresiones para llamar la atención. Me parece que comete un error enorme y hace un daño a la sociedad enorme, siendo que ella está en condiciones de tener un debate inteligente. Entonces, me parece que no están contribuyendo de una manera mejor al progreso de nuestra sociedad. Pero bueno, yo tampoco puedo actuar como tutor de todos, o sea, yo compito con ellos, me parece que son actitudes que no contribuyen, pero sobre todo en personas que tienen la preparación para hacer otra cosa. Ricardo, muchas gracias. Gracias a ustedes.